La canasta de Ben Hansbrook Vino Colón Colón que es objeto de espalda Por parte de Bertans Y al final Hay una tangana De Aupa En ese fondo de la pista A la que acuden prácticamente Todos los jugadores Una verdadera pena Que se acabe así un partido Cuando hasta el momento No había habido ningún tipo de problema Era una acción ya totalmente Intrascendente Con el partido más que resuelto Y en este caso Los nervios y la tensión que se acumula a lo largo de un derbi Le han jugado a más de uno Una mala pasada No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido No hay un partido más que resuelto a lo largo de un partido 예 mentre que si se muer no tienen tu voy a poner15 mi nombre tiene referencia y sí y en esto oh eh agua no seis tiene un camino en el mundo, que ha sido una voz de la gente en otras partes cuando a veces se ver que las cosas se pueden ver esto puede ser muy reflexionadas en la cultura del NBA por ejemplo si el jugador de la agona se on a la vida y se tiene una obra de la gente esto es un exemplo y el archivismo y el archivismo con los pasacista ¡¿Apúsa que los archivos que nosavicamos fue Alibaba antes! ¡A todos nos querían despedirnos! Ese a los archivos que unip CFE y que nosavaban de debajo de los colegas como hasta el maizador de la Argentina los que vivimos en tu baguijos en los colegas y ya demás y ya no se de los colegas sin que recuperaban sus colegas de la mano ¡Ni lúmenos que col Paso a la derecha! ahí está ¡Suscríbete al canal! Я уже подумал, что здесь за этот толчок могли дать техническое замечание. Держаться, держаться нужно сейчас к шифру. Я понимаю его все расстройства определенные. Здесь тоже была определенная вот эта подлость. Я на стороне Дариуша. Есть время, есть. Так, что это у нас такое? Нет, нет, не получается. Жангериса, к сожалению, 75-74. Вот этого, вот этого только не хватало. Играть еще, играть очень будет много времени. Безусловно, здесь возможны маказания. Потом на просмотрах видеозаписей и так далее. В перспективе вот этого делать не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держать emerging атаку. Субтитры создавал DimaTorzok y los 2 First of all, nos vemos que hay 2 ¿Mamá o esta llena a los dos? y unos 2 ¿Apuvol y los 2? ¿Y los 2... ¿Y los 2? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!